No, 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 Nagasaki, Technology Music, El Laboratorio Me dio la curiosidad cuando yo la vi llegar, con ella quiero bailar Ni siquiera me miró, pero me enamoró cuando la vi por detrás Ella me vuelve loco, ella me vuelve loco, ella me vuelve loco Ella quería diversión, y yo quería una moción, de los riesgos de su pata Comenzó la dictación, y ella sentó hacia presión, con toda su sensualidad Ella me vuelve loco, ella me vuelve loco Ella me vuelve loco, ella me vuelve loco Me encanta tu falla, ella me puso crazy a mi, desde el momento en que la vi Tomás a ti la mirada se me fue pa' ti, eres lo más que esa noche vi Dejemos que acaba el party, nos vamos a casa en el radio Me encanta tu falla, eres muy sencilla Ella me vuelve loco, ella me vuelve loco Y ella me vuelve loco Con ese movimiento en cadera, te ves bonita Y esa mirada agradable, yo me quiero comer tu boquita Con ese movimiento en cadera, te ves bonita Y esa mirada agradable, yo me quiero comer tu boquita Y esa mirada agradable, yo me quiero comer tu boquita Y esa mirada agradable, yo me vuelve loco Que yo soy lo que me asusté pa' mí Sabes que yo nací pa' ti Tú me tienes Tú me tienes Me tienes loco No puedo vivir enamorada Me tienes, me tienes Me tienes enamorada Me tienes, me tienes Me tienes enamorada Ella me vuelve loco Ella me vuelve loco Y ella me vuelve loco Y ella me vuelve loco